La tortuga va más lenta que el leopardo, las flores se marchitan antes que las hojas. Las estrellas viajan más rápido de las nubes. Quería hacer varias cosas de trita para tu arte, pero bueno, me ha gustado este cuadro. Y luego he hecho una versión más sencilla, tipo... más normalita, para que toque. Ya con el rojo salir, y ya está. Ahora, lo que tienes que hacer es pegar... Una... Una, para que no se vaya muriendo. Una, para que no se vaya muriendo. Una, para que no se vaya muriendo. Una, para que no se vaya jugando. Una, para que no se vaya..." Ah, depoca. Playa va. ¡Gracias! 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 ¡Hola, don Cepito! ¿P local femenino? ¡Pato! ¿ tikño���에서 mi casa? ¿a víctorómica?! ¡Gracias! ¡esperame para fuera! ¿PERÁN con homenaje? ¡Gracias! ¡Gracias, gritar?! ¡Gracias! ¡Gracias! Abuela Abuela Aplaudimos hola chocita hola álvaro hoy cuantos pepitos y pepitas tenemos en esta producción oye recuerda cuando estuvimos en el pro de aquella experiencia que estuvimos sí 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 me acuerdo me acuerdo sobre todo de los propios que tenía y por la gente la sonido me encantaba lo bonito me encantaba lo bonito a la economía ser tan alta que me gustaba con ella y y y oye que hay muchos tartamones ahí mirando sí no se oye nadie hay mucha momia ahí delante que quiero yo me voy y hasta luego pues una vez no es uno había un niño que le gusta mucho el chicle de melón el melón tenía una propiedad de luminiscente Que le hizo que su corazón hiciera Y se hicieron Una casita a lo lejos En una loma arriba Allí al fondo perdida Llegó uno de esos amigos Que comían chicle de melón Y se convirtieron en un limón Bajó rodando la colinita Esa donde estaba la casita Rodando, rodando, rodando Cada vez cogió mucha, mucha, mucha Más, mucha, mucha más velocidad ¿Y sabes lo que pasó? Que el chico le dijo al otro chico Si la vida te da limones, haz limonada Esa limonada salpicó tanto Negro, negro, negro ¿Y qué ocurrirá? Lo veremos en la siguiente temporada ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días, Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo compuse una rima para el musy. Con el musy sin reparo voy a cantar en el bancario. Somos los valientes y venimos sonrientes. En los talleres del Museo nos gusta aprender otras formas de hacer. Pintando y creando, ¡vamos evolucionando! Música, plástica, arte, ¡todos son practicables! Los talleres del Museo son el disfrute, pero esa Maribel es otro nivel. Todo lo que estamos aquí, venimos por Luis. ¡Vaya, vaya bien! ¡Muchas gracias! Y para terminar, este curso me gusta mucho. ¡Vamos! Música! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un, dos, tres... Gracias. 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 Gracias.